Y seguimos nuestro noticiero con este robo armado que quedó captado en cámara. Mi colega Victoria Joseph nos tiene los detalles y se une en directo con las declaraciones de la víctima. Victoria, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal Daniel? Muy buenas tardes. Afortunadamente la víctima no resultó herida. Sin embargo nos contó los minutos de tensión que vivió cuando uno de los hombres armados lo apuntó en la cabeza. El dinero se pierde pero el dinero se recupera, como sea. Los materiales todo el tiempo están ahí siempre, pero la vida nunca se recupera. En un minuto la víctima pasó por una de las peores experiencias vividas. Las cámaras de vigilancia del establecimiento captaron al primer sospechoso entrando al lugar con pistola en mano. Apuntó al empleado y lo lanzó al suelo mientras su cómplice revisaba las gavetas de un escritorio. Una vez que el pistolero sometió al trabajador, revisó sus bolsillos y entre el dinero del día y lo que tenía la víctima, los delincuentes lograron llevarse 700 dólares en efectivo. Ellos vinieron, entraron, tenía tres clientes conmigo y cuando ellos entraron todos, entraron sin máscara y después de eso, ellos cuando me atracaron, ya ellos venían con máscara, pero usaron la misma ropa, todo el calzado, todo, ellos me pusieron boca arriba, todo eso, ellos sospecharon que yo tenía dinero conmigo, porque yo vendo más dinero casi que la de nutrición, es puro cash. El robo ocurrió a las 7 y 14 minutos de la noche del pasado 30 de abril, en un centro de bienestar que vende bebidas y productos nutritivos de la empresa Herbalife, localizado en la avenida 68 del noroeste y Sunset Strip and Sunrise. El encargado Juan Ramírez, quien lleva 10 años trabajando en la plaza comercial, nos contó que aunque es la primera vez que es víctima de un robo, la delincuencia ya no es ajena en la zona. Que han estado robando en toda la plaza, han quebrado las ventanas, están robando bastante mucho. A raíz del robo, el encargado del lugar ha tomado previsiones y solo deja pasar a la clientela conocida, mientras la policía de Sunrise pide ayuda a la comunidad para atrapar a los responsables. Yo había visto uno de ellos, el de camisa negra, yo lo había visto, pero nunca pensé eso, que era él, que era como un jamaiquino. El otro, el que me puso la pistola en la cabeza, fue haitiano. Es lo único que quiero que los atrapen y que no estén haciendo más maldades. Daniel se le pide a quien reconozca a estos sujetos que se comunique con la línea de alto al crimen de Broward al 954-493-8477. Tendremos más de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase, contigo el estudio.